Miles de alemanes han tenido los ojos puestos en el cielo este fin de semana durante la celebración del conocido Festival de los Globos Brillantes. Decenas de globos aerostáticos con las formas más originales han echado a volar en la localidad alemana de Magdeburg. Un acontecimiento que lleva celebrándose 12 años y que ha congregado a cientos de curiosos y turistas venidos de toda Europa.